Queridos amigos, al fin ya llegamos a Beijing, 24 horas de viaje, aviones, autobuses. Todavía no hemos llegado al hotel, todavía vamos a coger un nave y hacemos 3 horas más de viaje, pero por fin llegamos ya a Beijing. Os dejo con un pequeño resumen, dentro intro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿A quién te comerías primero, Salva? Yo primero que me comería sería... Es que no hay género. A Guillermo me comería para escucharlo. Lo más importante del viaje es esto. La lluvia de café. Fundamental. Fundamental esto. El café para Sara y el limón. Mi propia tazita. Esto es la gloria. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!